Es un honor que esta carrera se haga nuevamente en la ciudad de Salta, acompañarlos, a todos los corredores, a la organización. Estos son los eventos que apoyamos del municipio, porque creemos que el deporte tiene un impacto altísimo también en el turismo, para que nos visiten en la ciudad. Hubieron más de mil ciclistas que participaron, algunos de Salta, pero después de provincias vecinas. Así que felicidades a todos los que participaron y seguiremos trabajando para potenciar este tipo de evento deportivo, que tiene un alto impacto positivo en el turismo, para que nos visiten. Estos emprendimientos privados son maravillosos, y no queremos quedar afuera, y está buenísimo que también nos toquen la puerta, porque no queremos dejar de estar. Esto comenzó el día viernes, pero antes había muchos meses de anticipación, una participación que debió bajarse en junio por pandemia, y a pesar de la pandemia, una respuesta increíble de la gente, que como habrán visto, estaban desesperados por venir, por participar, por esta camaradería, por subir al podio. Hay tantos premios y tantas categorías, y tantos salteños participando, que esto hace que el año que viene se sumen más, y que vengan de afuera de la provincia, para pensar en un evento deportivo turístico. Así que la verdad que estamos muy contentos de estar acá, haberlos acompañado, y que esto haya salido tan impecable como salió. Sin lugar a dudas, este tipo de eventos generan, no solamente un gran impacto deportivo, sino un gran impacto turístico. De los mil participantes, se estima que el 70% son provenientes de afuera de la provincia, es decir, de esas 15 provincias que mencionaban que se han dado cita, es un evento que tiene todavía un potencial grande de crecimiento, puede venir gente del exterior, puede incrementar su cantidad de participantes, y eso significa camas hoteleras ocupadas, el movimiento de la gastronomía, y se hizo un pequeño relevamiento, y se estima que más de 9 millones de pesos ha generado esta carrera en impacto. Una carrera que tiene su origen en una iniciativa privada, y el acompañamiento del municipio en este tipo de emprendimientos, porque entendemos que esa sinergia público-privada es la que nos va a permitir generar actividad económica para la ciudad, y reposicionar el turismo en este esquema post-pandemia o de pandemia que estamos viviendo. Contento de haber podido ganar un año más el desafío, en esta ocasión corrí en la categoría Master B1, y bueno, pudimos hacer una linda carrera, terminar dentro de los 5 de la general, así que bueno, contento, la verdad que es una fiesta del Montamaya acá en Salta, mucha gente de Mendoza, de Tucumán, de Jujuy, de Chaco, de Corrientes, la verdad que de Córdoba, muy mucho nivel, y bueno, contento de que se puedan hacer este tipo de eventos acá en Salta, después de la pandemia. La verdad que Salta está teniendo un muy buen nivel de mountain bike, ya cada vez estamos más cerca del nivel que tienen los tucumanos, que ellos siempre han sido los que han estado en la zona del norte, más arriba. De hecho, hoy la general la ganó Nicolás Reynoso de Rosario de la Frontera, así que la general se quedó acá en Salta, y para mí es una alegría importante que se pueda lograr eso, y que a pesar de que vino mucha gente de mucho nivel de afuera, la general de la carrera quedó acá en Salta. Gracias. 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 Gracias.